This is a true Hollywood beat. Me compro una Ford y por si a que uno va a tocarme. Viene a fantamearme y de una te dejo tirado. Muchos que quisieron pisotearme. Ahora me lo maman y me vieron superarme. Son todos unos trillis porque yo siempre fui aparte. Pero se viraron, por eso es que era este y revelado. Una K47 que la compré nueva de caja y ahora está fulete. Pa' darte los dos en la cara y hacerte un boquete. Pa' que no me da fuerza conmí como 27. Vamo' a darte fuerte. Una K47 que la compré nueva de caja. Y ahora está fulete. Pa' darte los dos en la cara y hacerte un boquete. Pa' que no me da fuerza conmí como 27. Vamo' a darte fuerte. Nos vamos a dejar feo. De carro a carro vamos a formar un tiroteo. Cuando les mande quedarán parqueados en el paseo. Nos bajamos, aseguramos al chofer primero sin ningún fantasmeo. Les borramos la cara y en el velorio no van a poder abrir la caja. Tenemos un R colorado en más que nos relaja. Solo lo usamos con los puercos que tiran la mala y los llenamos de bala. Estamos bien pendientes por si acaso nos encontramos con esta gente. Todos mis hermanos están probazos, todos unos dementes. Somos pocos pero somos más que suficientes. Se queman del caliente. Departimos las rodillas pa' que tengan que recogerte con una camilla. Llama a tu gente que yo voy a activar a la pandilla. Y los van a desmantelar si por ahí los pillan. No suelten las sombrillas. Andamos un aguacero. Antes que se mueran los míos, se mueren primero. Todos mis hermanos están probazos, todos unos guerreros. Ustedes se van a cagar cuando ven el chip pero no sean peliculeros. Uy, ya salí a casarlo con la full, con la glopeta y el R-Sport. Uy, ya salí a casarlo con la full, con la glopeta y el R-Sport. Uy, ya salí a casarlo con la full, con la glopeta y el R-Sport. Uy, ya salí a casarlo con la full, con la glopeta y el R-Sport. Un AK-47 que la compré nueva de caja y ahora está fullete. Pa' darte los dos en la cara y hacerte un boquete. Pa' que no me da fuerza conmí como 27, vamos a darte fuerte. Un AK-47 que la compré nueva de caja y ahora está fullete. Pa' darte los dos en la cara y hacerte un boquete. Pa' que no me da fuerza conmí como 27, vamos a darte fuerte. Estamos bien on fire y siempre andamos ariscaos. Si nos tiran, no fallen. En la corta zona rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y la vida nadie te la salvará. Aquí no existe el miedo. Ustedes roncan mucho pero son unos pendejos. Ninguno tira y cuando tiran es pa' el aire pa' el peliculeo. Son unos cagados de lejos los lejos. Caminen por la orilla y no me ronquen de matones sin tener babillas. Que ustedes no matan a nadie aunque tomen pastillas. Si yo me bajo, le pasillo como tres peinillas. Ninguno me da ariga. Me voy a fuego porque así crees y vengo del guero. Me importa un carajo, soy un delincuente. Si salgo a casa, no dejo el 47. Siempre va de pasajero. Un AK-47 que la compré nueva de caja y ahora está fullete. Pa' darte los dos en la cara y hacerte un boquete. Pa' que no me da fuerza conmigo como 27. Vamos a darte fuerte. Un AK-47 que la compré nueva de caja y ahora está fullete. Pa' darte los dos en la cara y hacerte un boquete. Pa' que no me da fuerza conmigo como 27. Vamos a darte fuerte. Si serla conmigo como 27. qualified media y ahora está fullete. Pa' que no me da fuerza conmigo como 27. Volá Takes a 50 Gracias.